No sé, para que sepan El hijo es de Chile, tipo aviso No sé por qué tiran Venezuela, pero bueno Oye, para la persona que me prestó ese Poderoso marfil, ¿cuándo lo va a Aferir de regreso? Otra cosa Que no tengo el set de empujes puesto Bueno, yo voy de Aja igual Por el tema del hijo Uy, partimos primero Me recibe Me recibe empezar primero, la verdad No, estilo de mierda ¿El Osa de qué va? El Osa de Aji, bro ¿El Sobal de qué va? No me jodas que va Multi ¿Sobal? ¿De Aji? Tampoco placaje Tampoco usar viajante Ya, estamos en 2022 Pero igual Y poco escudo Ya, pero con los Incus se dan a la verga Y con las hechizadas también Nico, ¿de qué entraste? ¿Le doy bus al Nico o...? De Inter Nico va de Inter Por el tema de los PA te doy Incus O sea, te doy Inter Dale, dale, bosteo al Nico Dale, bosteo al Nico Le soy hermosa al camino Qué rico No, ponele Cristian ¿Qué está haciendo Cristian? ¿Está laburando? Hoy laburaba, ¿no? Fin de, pa? Che, Cris Dime ¿Querés de tu propio jefe? No, empezó Nico ¿Te voy a decirle que se entre? Dale, Cris No, era un re basura, hermano Me quieren llevar por el mal camino Dale, Cris La plaquita de video, pa Por las estafas piramidales Sí, la placa de video, pa Nico, ¿en cuánto tiempo Puedo conseguir una plaquita de mil dólares yo? Y de aquí a 100 años tendrías dos, ¿eh? No Dale, Cris Cómo engañaba al hijo de puta Uy, cómo nos va a recomer acá Se me había olvidado que tenía esa basura Ay, qué hijo de puta Podrías tener dos Es re mentira La verdad que no Lo peor es que se devuelve Se parece un chelo Lo peor es que sí Bajó Lo peor es que bajó mil de vida Lo peor es que sí Bajó mil de vida Poco se habla, ¿eh? Bajó mil de vida Es verdad Yo quiero ver al Nico que carrega en Valoran, ¿eh? Aviso Nico, yo no jugué Valoran Aviso Ah, verdad Vamos, ¿eh? Esto lo voy a poner acá abajo Uy, poco se habla Esta arena está como en 3D, bro Sí, es rara, ¿viste? Hasta acá está como en 3D La arena de mierda Pum, no pega Le puedes pegar al pie Me faltan Entre eso o tirarlo No, dale P, dale P Me faltan P, bro Tengo 19 Vení conmigo Adiós Le voy a matar la espadita Porque lo comemos a Incu, ¿eh? Poco se habla Yo lo voy a desechizar Y vos le podés meter un encurero Y yo no tendré escudo Ya no Pues vos Ya me regalo De aquí, ¿no? Sí El coso este tiene 7 de alcance Quiere decir que 3, 4, 5, 6 Tengo que ponerme acá ¿Desechizo a losa? Me sirve Yo que tú dirías Matando cosos, ¿eh? Sí, eso sí Eso lo voy a hacer igual Buen alcance te sacaste, ¿eh? Es que tengo alcance 6 bases Más 3 de alcance Uh, 9 de alcance Después Sirve No, ya pensaba La maldición de real, ¿eh? Sí, la maldición de real ¿Qué opinas de Si en mis cosas random Hago un pan de suerte Con ese empuje De la sobal Así tendríamos que desechizar De placar y posicionar Easy Raro Pero se podría aprovechar El tridente con soplido Alcoholizado También se podría ver Ese daño por empuje Agi Más tridente Pensala Pensala, señor Steel Pensala, bebé Ah, gracias Mató la espada Excelente servicio ¿Mete sin curar la losa? Ya lo desechicé Me regalo mucho ¿Querías seguir posteando al Nico? ¿Qué le vas a ver? Sí, lo que Para que se mantengan los PAS Vale Que lo que pasa es que aquí ya no se acumulan más Solamente se mantienen por un turno más Y el daño O sea que no llegas a desechizar Si te di alcance Llega a desechizar mejor, ¿no? No No, no, no Es fijo Me gusta esto Mantenerlo a una distancia Considerable del otro Por los dudas Sí Aunque Losa Si quiere tirarte el desplume Se tiene que acercar un poco ¿Cómo se habla que el sacro me llega? ¿Es mejor el steamer de fuerza? Entonces no ¿De? No, no es mejor De hecho no No es mejor el steamer de fuerza Es mejor el steamer que vos sepas usar En mi caso yo sé usar mucho más el de fuerza Que el de inte Que el de suerte El Osa va a jugar a comerme la bomba Lo bueno del steamer de fuerza Que tiene tridente Para aprovechar los empujos En algún momento Tiene ¿What? Un buen daño fijo como tal ¿Y ese desplume? Si tiene 0 PM El multi para mí es el mejor El multi es el que más pega Pero tiene 0 PM el tofu ¿Cómo va a activar el desplume? Bueno, lo mejor Ah bueno Ah bueno Ah bueno Nico, ¿le das al Osa? Eh Me pensaba a bostear en este Ya, pero te di vos Yo, ya Y mata Y mata al tofu Bueno, dale Me sirve que mates al tofu, eh Aunque el sacro se va a venir Vos crees y mata al tofu, está bien Jugemos sin escudos al siguiente turco Uy, me gusta Ese lo daño, ¿sí? Ya peor No, no Va a bostearse Ah Ah Y ahora Y ahora Si no haces nada raro Meto al Osa en glifo de 3 Te lo desechizo un turnito A menos que cambie con bomba ¿Puede ser? ¿Desechizo al sacro? Pues este hijo de puta Tiene tanto escudo ¿Por qué se está acercando tanto? ¿Cambia contigo? ¿What? Te atraes Si te atraes a vos me hace un favor, la verdad Ya No me mate la torreta, hijo de puta Por favor La idea es matar al Osa, ¿eh? No, 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 no Ah, bueno ¿Qué va? Pega de full nomás, ¿qué va? Si al final el escudo ya no tiene El escudo ya le queda nada XD La mufa El mufa Pégale lo que más puedas, ¿eh? Yo lo voy a incusar Sirve ¿Te lo puedes pegar más? Eh, sí Opa Pega rico, ¿eh? Me ha matado una torreta, coloco otra A ver qué va a hacer ¿Multi con voluceronte o con estrígido? Voluceronte es muy bueno por el tema de la Wii Al tema de daños fijos Es mucho más recomendable que el set de estrígido Aunque hay parte del set de estrígido Que se combina con UI Y tenés el 100% de daño crítico O sea, el de golpe crítico, perdón Es el que usaba Mira, voy a meter solo la lusa Voy a meter solo la lusa Justos colores Justos colores Cada uno ve mejor la posibilidad Pero voluceronte va muy bien Es muy buen set Es uno de los mejores sets que hay para multi Como un elemento también Esperate, comienza el desplume Ojo que ese desplume creo que te molesta un poquito Sí, pero una que hacía Ahí No Está lo mismo Está lo mismo Ya lo dejás sin Murphy para el Nico Me sirve No te acerques a mí, por favor Es que no tenía otra Si no me regalaba Te da cuenta que ahí me meten en combo, ¿no? Sí, pero te va a pegar bien poco, la verdad Nico tiene incurables el múnico ese 18% Sí, mira 3500 de vida máxima, ¿eh? Poco se habla Sí, pero depende de lo que te peguen Tienes que estar con eso bien por ahí Que una guía del Zobal de empuje es Uy, amigo Dofus infinito o dofus tach Me va a dar más full a mí, ¿eh? Comentame Dofus tach o dofus 2.0 Y nos va a pegar un poco bastante, ¿eh? Poco se habla Uy, ya puso los 2 Se puso medio complicado Uy, 500 que me baja Marfil se me activa en cuanto No, no había Marfil Ya Siguiente ataque ya se me activa Uy, el Sacro nos come a los dos ahí Poco se habla, ¿eh? Sí Nadie le está pegando Va con Cocobura el Sacro, ¿no? No, va con Kari Va con Kari Con Kari, pero Qué verga Yo vi Kari hoy, no sé Capaz que me equivoco Capaz que era un Mimo Y yo tampoco Yo vi que era un Akari Pero no sé si Dos por dos juntos Hace rato no veo Una guía del Zobal Uy, Nico Un rayo guacfo ahí Me re sirve, ¿eh? Pero Me falta un PM Pero acá Un rayo de guacfo acá No, 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 no Yo digo que acá, ¿eh? Yo digo que los dos Y ya está Voy a lo mismo La cosa es pegarlo Dale, Nico Aprovecha Fuego Sí Me ha faltado un PM Para pegarle a los Pero bueno Mientras le pegues Me sirve Sí, mientras le pegue Me sirve Me sirve una banda Eso 2300 de vida Poco se habla, ¿eh? ¿Te atrae? Si me atrae Me va a hacer un daño 300 Sí, probablemente No debería pegarte más de 300 Porque no está en mi turno Bueno Ah, pero los enemigos Ahora Ah, bueno Pero los enemigos Cari Me va a dejar un poco tonto, ¿eh? Bueno, ahora debería pegarte ¿Por qué? Esta mierda está guiadísima, ¿eh? Esta mierda está guiadísima, hermano ¿Qué mierda? ¿Por qué te pega lo mismo que...? Entiendo ¿Cuándo se le activa a Marge La Tego Negro? Pégale a la basura Que tiene un montón de... Voy a dar aspiración Con la Batis, ¿eh? Lo celo, ¿eh? Ese Sobo Le va a dar Coraz ahora, ¿eh? Ojo que el Sacro Se quedó Un poquito cerca, ¿no? ¿Alparama? Casi No, no ¿Veas? Ay No, ya le digo que yo le había alusionado al 3 Maladien Corre Igual el Chris podría matar a Losa, ¿eh? Igual le voy a matar al Sacro, ¿eh? Igual le voy a matar al Sacro, ¿eh? Si fuera todo, te ayudaría Pero el infinito no sea una verga Literal Mejor Si me das a Bamba Si me das a Bamba Che, pará, pará Si me das a Bamba Pará, pará ¿No sería mejor a Losa? No, 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 pará, pará El Sacro, una deshechizada Se le va a todos esos escudos, ¿eh? No, no, mucho pa' Vale, como quiera Detonar Pero Podría meter a Losa Y después yo meto al Sacro Para que no juegue a Losa, digo yo No sirve También Dale, jugátela, jugátela Confío Fuera Y me morí yo Pero le bajé también al Sacro Un poco se habla Es pa' que mates al Sacro Mira cómo está Dos golpes, Nico Sería el dos Igual le podría haber dado Kabum Pero como le hice tan rápido F Pensé que iba a usar el Teamobot, amigo No, que el Teamobot parece que pega menos No lo he probado, la verdad No, no te preocupes de salvarme, ¿eh? Pégale solo al Sacro, ¿no? Eso Distribución Me pude nervioso Te han pasado años Y también me pude nervioso El hijo de puta Bueno, te curo unos 700 800 Está bien Un golpe, dos golpes Aguanta Bueno, me bajé Me bajé dos casi Está muy bien, está muy bien, papi Está muy bien Me sirve, me sirve Me gusta esta jugadita Uy, tengo los portalitos Yo quería detonar al Sacro Pero como vi que Losa No tenía tanto escudo Dije, bueno No tenía tanto escudo Tenía 1700 Muchos no tenían Eh, salud mundo 2011 de vida, eh David, gracias por ese follow Te agradezco un montón, bebé Bienvenido a la familia De Twitch Está muertísimo, eh Eh, ¿tiene tridente? No tiene tridente Nico, ¿a dónde pasó Si usa este portal? O sea, ¿a dónde termina? ¿Te va a ir al más lejos? ¿Cuál? Hay que estudiar No, yo te tiro esa porquería, amigo No, yo te tiro eso Eh Si no estoy mal Termina desde abajo, eh Ah, sí, 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 sí De hecho, sí Si le quieres pegar por portal Tendría que ser Aquí Por el 4 No, no Sí Le puedes pegar por tal, eh No le puedes sacar el coso Así que Ojo que el Zobal Si juega de Aji Puedes sacar pa, eh No lo mato, eh Bueno Ahí no Ay, ¿cómo que me pasa A estos días, boludo? ¿Qué pasó? No, que me dio el lag mental Por un PM Pensé que tenía Todos los PM Eh Es que te iba a desplacar Pero me olvidé que tenía Que tenía esa mierda Y después me moví mal Tiene esta mierda Indesplazable Sí Puedes pegarle al Zobal Odisea no llevan, ¿no? Eh, no Pero parás Él no se puede mover O sea, no te puede tirar pa atrás Él tiene cambio, ¿no? Que yo te pase Sí, debe tener Debe tener Debe tener Creo que vienen por mí, eh Creo Ya, pero no te come, eh O sea Se cambió más, pero Vale Va a dar trance Estaba esperando Va a dar trance, yo creo Ah, me sirve Ojo que el Leandro Lo van comiendo también, eh Eh Vamos a ver qué anda Ah, vale, me sirve ¿Se lo lleva ahí? Ah, por eso era Me sirve Me estoy cayendo En esta pelea, chicos Esta popa Me sirve Era dar al barrama De los dos Sí, era esa Pero estaba pensando Otra cosa Joseph, gracias Por ese polvo, bebé Ojo, que no puede Ponerse acá Y cambiar con la torreta Apuesto que lo intenta Viendo el steam Ese que le dio Torpeo a una sana No me sorprendería nada La verdad Va a cambiar Va a cambiar con el Lendo O sea, con el Nico Pues si cambio con el Nico Me chupo un huevo, la verdad Eh Ok Ojo que Se va a dar trance Con el coso este Bueno Yo que tú le doy, eh Si pasa Bueno, sí No, no, no Voy a quedarme cerca De acá Hacer esto Como se esforzaba Para llevarse el hijo De puta De acercarse Hace hechizo Hace hechizo Sirve Eh Pégale un poco más, ¿no? Por si no se Oh, oh, no, no Bueno Casi No tienes coso Para aplacarlo acá, ¿no? No Llevo la arpa Igual no lo funca mucho Llevo la arpa Llevo la arpa Ah, no podía darle escudo A la arponera, ¿no? Eh Y la torretita Es la que se le canta la verga Va a dar trance Y va a dar coraza, de hecho Trance Y ahora coraza Ah, no, no tiene ¿No había tirado coraza ya? No, no le dan los PA, de hecho Ok Uh Bueno, po' ¿Tenés para deshechizar un turnito? No No Bueno, dale al Sobal, ¿no? Si le das al Sobal La mascarita La está pasando mal, ¿eh? Sí, la verdad que sí Yo tiro bien en vida Vos tenés el SPA Eso Tenés que venir para A ver Vamos a ver Lo siguiente Ok Ah, vale, vale Bien Encima ese totem me re sirve Amigo Supongo que el Sobal Te topa Te topa ¿Vendrá por mí? Sí, tiene que ir por ti No me voy a que matas la Batijafo No me la contes ¿Por qué? Estoy usando la arpa No sé, le tenían como un odio A las torretas horribles Bueno, que la mate, ¿eh? Porque yo no la estoy usando Ya Ahora va a dar coraza Prefiero que le peguen al Sobal Porque va a dar coraza No, no, que ahora le pego al Sobal Y yo lo mato Si no le dan nada Listo, lo mato Está muerto Ah, bueno Me sirve Ah, pero lo deshechizas, ¿eh? Ah, pero falta otro más Vale, vale No te preocupes Sirve Fuera GG Yo creo que se ha retirado el sacro, ¿eh? Líbralo Ya No me das No me das Cabón Ya ¿Cómo corre? Me da risa con ese escudo Corre así como desesperado Líbralo Ah, bueno No, no, bueno Al pedo Pusieron esa porquería De retirarse, boludo ¿Por qué pones esa porquería? ¿Que no es que uno lo quiere liberar A la gente de mierda? ¿Por qué ganamos la misma experiencia? ¿Tenemos la misma cota o qué anda? What? ¿Mamigo ganamos la misma colicha? ¿La misma experiencia? ¿El macabra? Somos un trío de personajes El tritóxico 100% El tritóxico multi-cuenta ¿Qué? ¿No? Toma